1, 2, 1 Te cuentan, te le entran Si cuando no traes nada no me mientan Se inventan, que siempre están con uno No me mientan, no se olvidan Que el techo la mano va a salir Sugieran, quisieran Que todo lo que tengo se cayera Pudieran, ocuparme de su mano un problema En el que se encuentran Con una serie ochenta se revienta Aquí no hay historias que contar Si te metes no te echas pa' atrás Tienes que saber en quien confiar Para que nada te salga más Recuerda que la envidia tiene ruedas Si dejas que alcanzarás Aquí no hay historias que contar Si te metes no te echas pa' atrás Tienes que saber en quien confiar Para que nada te salga más Recuerda que la envidia tiene ruedas Si dejas te alcanzarás Si dejas te alcanzarás